Nunca han pensado que yo jugaría a Free Fire Ok, estamos en Free Fire, como lo dije en el título también van a ver que jugaría a Free Fire Y vamos a iniciar una partidita, eh, casual O sea, vamos a lo clásico Para coger la partida en mi canal O sea Tengo que tenerlo por aquí 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 En Nimo Estaré en Nimo hoy A las No sé, no sé Pero Pero nada No sé, en Pink Porque caen todos Por eso voy a caer en Pink También porque es muy peligroso para entrenar Tengo que tenerlo por aquí Así que ¿Qué? ¿Qué? Ok, cualquiera indiferente Y cuando uno lo mató Porque yo no tenía eso O sea, eso no... No tenía... No tenía que ser el que... No tenía que ser el que... No tenía que ser el que me mató ¿No? No tenía que ser el que... Me quiso... No! Esta también fue la culpa con la grabación Porque apreté la grabación sin querer Ahí para... ¿Qué vamos a hacer? Pique 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 Tenemos una partida en Pinky y vamos... a Pinky Ok, 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 falta poco, falta poco, falta poco, falta poco, falta poco, falta poco, falta poco A este video lo estaba viendo mañana, pasado de mañana porque lo voy a gritar Y eso, no puede ser que lo evite al día, pero que continúe al fin Ok, por fin no cayó nadie conmigo Y que creo que estaba pendiente en una cosa Ok, pero con la tibia, o sea, con la tibia, o sea, con la tibia, eso Ok, esto significa peligro Ok, no hay nadie por aquí Tengo armas de corta distancia, o si no, no puedo, no puedo matar, no puedo matar Tengo esto Tengo esto Tengo esto No最vío en el tester Tengo esto ¿Las puedo acoger? ¿No? No ¿Por qué la f光, por cual la cojo? A ver Puntin marina Amén 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 Me dejaron qué es lo que tenia, el papoto, el papoto, oh no va con la batería, es que no importa por qué tengo cargador acá, en su fuente este cargador, voy a cañar un poquito acá mi mamá desordenó todo en mi pieza mi mamá, ¿por qué no desordenaste? dice, ¿por qué no desordenaste? la, la... la, 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 la desordenaste No sé cómo lo maté Pero lo maté A mí casi me mataron Ojalá que tengo De otra vez Tengo una queja Así me saco Tengo una queja Tengo una queja Tengo una queja Me está agregando No vino nadie No vino nadie A pear No vino nadie No vino nadie Aquí puedo borrar eso Quiero ir para Ok, acá Ya Ya. Ya. Acá hay una. Y luego, que aquí la voy a matar. En la casita. Me acuerdo que no me voy a tener atrás. Acá en la casita. Acá en la casita. La casita. En la casita. Si, otra. Ya, otra. Ya. Aguera, aguera, aguera. Si, otra, más. Aguera. Aguera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no.